¿Qué nos hizo estar juntos? ¿Será que aún esperaron la magia que contagia Los huracanes del alma que no los calman nada? Tengo miedo y el cielo Donde me iré a esconder Soy ya en el desierto Con tantas dudas y con tan horizonte Tan de golpe Que si me llega la sangre al pensar Que lo nuestro es como controlar Los huracanes viejas Como desentorar Con tantas cuadradas secas Una peruana total Con los de Tokio Es más fixa total Es como un pelo a ser Con tantas dudas y con tantas dudas Con tantas dudas y con tantas dudas Y se convierte en deporte De un amante Porque Lo más loco de todo Es que te quise ver ¿Vos sabés de qué? Lo que no quiero es inventar un camino de retorno Para escaparme de la soledad Eso sí sería encontrar Con tantas dudas y con tantas dudas Con tantas dudas y con tantas dudas Como desincombar todas las tardes lentas Una peruana total Con tantas dudas y con tantas dudas Es más fixa total Es como andar a tiendas Esto es como encontrar Con tantas dudas y con tantas dudas Es más fixa total Es como un pelo a ser Esto es como encontrar Como desinterrar Una peruana total Es más fixa total Es como encontrar Con tantas dudas y con tantas dudas Con tantas dudas y con tantas dudas Son las plantas y con tantas dudas ¡Gracias por ver! 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 El tiempo puede devorar un momento No hay herida y no hay vuelta No hay otra vez nunca Con el tiempo empiezo a ver Que no hay tiempo para perder En palabras de la situación No hay otra vez nunca No hay otra vez nunca No hay otra vez Con el tiempo Empiezo a ver Que no hay tiempo Para perder En Guadalajas De vacilación En Guadalajas 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 Es más difícil ser libre El que arriesga poco a poco puede esperar Que ni sueñe que su parte vibre Aceptar el reto sin la señal Enfrentarse a los posibles abismos Abrir todas las puertas, desmontar la razón Apagar los juicios son lo mismo Elegir lo que sea Pero elegir lo que quieras Pero elegir tu sexo, tu idioma, tu color No dejes que otros te hagan por vos 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 Veo que están con un ánimo más bien percusivo Bueno, para no defraudarlos Vamos a hacer lo siguiente Tenemos una máquina acá Que estuvimos usando A tres de la noche Lo que les muestro una vez más Que acá arriba no se toca nada Esto es todo grabado, todo mentira Es una maquinita que tiene grabados Los sonidos de un baterista Y un percusionista Y tiene unos botoncitos Uno los dispara y sale Es una cosa bastante usual La cosa sería Que uno a ustedes se suba Y programe este aparato Que salga lo que salga Y nosotros improvisamos arriba de eso Y que Dios nos ayude A ver Por allá hay unos gritos A ver los gritos ahí No se ve muy bien Vení, vení, vení Alberto, un aplauso para Alberto Loco que se animó Bueno, tenés idea de qué se trata esta historia? Viste antes una, sabes cómo es? No, no tengo idea Bueno, esto hace Pum Chof Pichín Pichón Esa es la historia Yo largo la máquina grabando Y vos toca lo que quieras Cualquier cosa Un aplauso para el joven ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!